¡Mirá cómo arrancamos! ¡Mirá cómo arrancamos! Bueno, escuchame una cosa, ya empecé el video ¿Cómo oí, pelotuda? Tenemos, tenemos, no me agarras el risafazo Bueno, escuchame, tenemos que meter alguna intro alguna vez, como hacen todo Viste que meten una intro, el de Mad Hunter, dice, de la concha de tu hermana, todos somos Hunter y todas esas cosas ¡Eh! ¿Te vas a poner a recitar o me vas a ayudar a hacer el video y mostrar todas las mierdas que entraron? Bueno, vamos de a poco Vamos a intentar que no sea muy largo Tortus Tenemos que hacer parte 2 Sí, vamos a hacer parte 2, ahora vamos a explicar el motivo Tortus, todas Playmates impecables Impecables Hay alguna que yo no tengo, pero bueno Sí, que las tenés El león ese, ¿no? El león, sí, lo tenés el león, y lo tenés completo encima Bueno, Two-Face Francés Triclop Francés se te dice Sí, bueno, no, bueno No vamos a empezar, no vamos a empezar a pelear Para que el perro allá vestido de Chapulín que nos mira Bueno, después Triclop Es, eh... Bueno, es que nunca lo puedo pronunciar bien Estos Punisher Menos este El resto son todos Estrela Y este que nunca me sale, me sale el nombre, me sale Winston Punisher No, ¿qué es Punisher? Ah, bueno, sí, ese es Punisher Después Magi Man Eh... Estrela Estrela, Estrela Aviso que a un He-Man se le peleó la chita y no la encuentra ¡Cállate la concha de esta hermana! Cuando terminamos el y vamos a buscar Porque este He-Man, Teté, está completo Pero alguien estuvo jugando con este He-Man Y no sé dónde mierda está el hacha Yo no lo jugué Sí, vos... A mí no me hagas acento porque vos no sos latina, che Bueno Eh... Overtop ¿Ves? Estos de Overtop ¿Qué pasa? ¿Y qué dije? Y Overtop No, vos me dijiste Punisher Y Punisher es este ¿Cuál? Este Ah Mirá lo que es ese Este Leviathan Mirá lo que es ese ¿Te gusta? Bueno ¿No te gusta? Me lo quedo yo entonces No, pará Me lo quiero quedar No, te por... ¿Vos te querés quedar ese muñeco? Sí Es muy caro, hija Che, no se vale Ay Vamos por... ¿Qué te pasa, boluda? Quinto me doy, no me pagás Es... Es explosión infantil La puta madre ¿Explotación infantil y qué haces? ¿Me vas a denunciar? Sí Qué bueno Mirá los Mirá los Mirá los Todo... Me hiciste perder un montón de videos Para hacer esa pelotudez Para quedarte el muñeco Jejejeje Bueno Ya me perdí Eh... Bueno Nada Leviathan Es de francés Es de francés No Es una... Pesa como un kilo Es un enano muerto Eh... Wolverine Ahí hay un Thanos Todo Marvel Legends Después un poquito de... No, ahora yo sé Superman bueno Y un Superman malo Claro Arriba de su... No sé para qué carajo Tienen No sé No voy a entender mucho Esta línea Savage No, porque no son una chota Y no veo ninguna película Por eso Bueno ¿Vas a empezar a putear? Sí Ok Eh... Ese... Ese es mexicano ¿Cuál es mexicano? No empeces a tirar fruta por tir... No lo filman No empeces a tirar fruta por tirar Que está en el... En la base Ah, la allá La allá sí Pero eso, eso Ese no entró para este video Fuera, fuera, fuera Ni eso Ni estos Top Toy Eh... Ni todos esos videojuegos Que tenemos acá Esto no entró Vamos para el próximo Porque no, no, no 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 tengo No tenemos el espacio Como para Ya vamos a tener el espacio Bueno Julio, necesitas el... El cosito Que te dijo La cor El cosito Sí, bueno Necesito muchas cosas Necesito que alguien edite este video También Para ponerle un poco de onda Bueno Eh... Pará Pará porque me pierdo, boluda ¿A dónde estábamos? Bueno Eh... Orco TT Luke Skywalker De los Simpsons De la marca NECA Un roboto Hong Kong Ese Pará es mexicano No, dejá Pará es mexicano Eh... Muy bueno el tema Nuevo de... De Ozzy, eh Bueno No salió Nada que ver No salió El peor Linterna verde Del universo El peor De todos Es una base De... Para ponerle los cosas Pero no usa No No Eso es otra cosa Para dejar Tira el spoiler En el próximo video Que si no No tenemos que carajo hacer Eh... Bueno Más Torturramos Ey, ey Hola 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 Tostón Mirá lo que es este Es feminazi Es feminazi Este Mirá todo rubio Tostadito De Miami Beach Eh... Bueno Tienen accesorios Algunos Eh... Esa Esa La Tortura Ninja Trae un sticker Pegado Más Más trucho Que la mierda No es trucho Son todos Playmates Mirá, mirá, mirá Esta sí O sea es trucha No es trucha Ey ¿No vas a empezar A decirle a bolude Que es todo trucho? Porque ya me... No huele la trucha Encima No, no se huele nada Dame esa baraca Que no se huele No es para olear Aunque pará 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 Ese huele Con olor a culo Oh Olé Tiene un olor a culo De gordo Recita alegra Como vos Oh Como como yo Che conchuda Que yo huelo bien Villera Eh... Bueno, va Pará ¿No te das cuenta Que no me puedo concentrar? O sea Suficiente me cuesta Filmar toda esta mierda Mirá, mirá Un enado Como Julio Un enado No soy No, no Dejá de cargarme Que después me jodan Me hacen bullying En los cocos Bueno, pará Basta Porque si no me pierdo Hay dos Hay dos Pelotudo Bueno Rayo de plata Creo que estaba Mostrón por acá Pero estoy medio perdido Eh... Bueno He-man, he-man, he-man Tortugas Esto es repetido No se puede Esto es repetido Si, no Pasa que uno Creo que es Tortugas Uno es pelotudo Y otro es bueno No Basta de mutear Eh... Bueno Después Este, este Me... No entiendo por qué Hacer ruido De como que esa fricción Porque ve Intenta vol- Pará que estamos filmando Para la mierda Intenta volver ¿Ves? Mirá Tiki Vuelve, vuelve Y vuelve Y vuelve Pero no sé Eh... Esto se parece mucho No, este es Toca Otro que nunca pude aprender a pronunciar Tenemos a Toca y tenemos a Razar Están los dos Están los dos Un Baxter Hermoso Locura ¿Qué cosa es si ven la tapa del video? Es con el que me saqué la foto Ah, y el He-Man también que le falte a la piecita Porque Sí Alguien Quiso Quiso sacarlo Y le sacó la piecita No, vos Vos estuviste pelotudeando con ese He-Man No me cheques la culpa a mi Vos lo vas a buscar Eh... Battlearmol Al- Al- Battlearmol Es mi... Eh... Top Toys Un Mosquito Le anda el mecanismo Pero tiene un bracito Malo 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 No es Tucho No es Tucho Está como Scioli ¿No viste que le falta así el bracito? Sí, porque... No le falta Acá está el monstruo Mirá Mirá lo que es este monstruo Mirá lo que es este monstruo Ya lo conozco Mirá lo que es este monstruo Mirá lo que es este monstruo Vos Vos Sos muy chiquita Y ves esos dibujitos de mierda Que vemos Pero en mi época había dibujitos Mucho mejor Ey Vamos a estar con este dibujito de mierda Es muy flashero Ese como se llama Manzana y cebollín Las dos cosas que no me gustan Manzana y cebollín Es re flashero O sea Me va a decir Eso Es todo Drogaditos son esos dibujitos A mí me gusta Sí Con la sirenita ¿Qué opinas de la sirenita? ¿Te gusta la nueva? La pelotuda ¿Por qué? ¿Ustedes que están viendo el video? Vayan con Disney Y le mandenlo Porque la sirenita es una pelotuda Está más fea que la mierda Y también Tan fanita Era Blanca Rubia Y de ojos azules Ahora es negra De ojos negros Y morocha Como la sirenita Sí Las dos cosas pelotudas ¿Y por qué? No me gusta ¿No te gusta? ¿Sabes qué hicieron? No consiguieron personas blancas Y quisieron hacer buenos Ponemos negras Que sean todas negras Y bueno Como los Simpsons ¿No viste que pintaban los caballos como vacas? Porque salían más baratos Hacer eso que alquilar las vacas En el capítulo que hace El hombre radioactivo ¿Qué quejona que estás? No tiene nada que ver con lo que estamos Nosotros le vamos a mostrar muñequitos ¿No? Tus problemas psicológicos con Disney Bueno Dime a la profina Ven o haga lo mismo Che Poné el personaje que se pareja Bueno Pará Por lo menos que le pite la cara Pará Que tenemos que mostrar los juguetes Bonuda Bueno Jueguitos Jueguitos Este yo lo tenía en Game Boy Este Comprenlo Es una mierda Pero comprenlo porque necesitamos plata Ah bueno Doom Patrol Juegaso Es una mierda Pero no lo compren No Que lo compren Ya estoy re contra Mega Re perdió Pará Que faltó ese Pará El Demolition Man De Sega Buenísima la película Es más La contraseña que dice Well Snack Es campanita Y ahí se desactivan Todo lo que tiene agarrado Y el loco empieza a matar A los pagotes Como Cuando Milay sea presidente Y caigan la 1, 11, 14 Bueno Una onda así va a pasar Si hay un juego Que me puse a jugar Que con la propaganda Por tanta propaganda Me agudí de esperar ¿Qué propaganda? Ah bueno Pero estaba bueno el juego de jugar Sí Estaba bueno Pero no pude llegar Y bueno Son muy chiquitas Pensé que no juego Hay tanta propaganda Tanta propaganda Planta Escucha Pará Pará Podemos seguir mostrando Muñequitos Porque si no Es una clase de psicología Esto Entendés Un episodio de psicología Te vamos a mostrar Todas las basuras Que entraron Este para este Este cambia de color En el agua Es claro Cuando le pega Todo esto Todo esto Cambia de color Claro Cuando le pega el agua caliente Creo O el agua fría No me acuerdo muy bien El agua fría El agua fría Bueno Bueno Creo que se vio Todo Todo Lo que entró Bueno Hay Este Mantarraya Pará No Los tres Spider-Man No Iron Man Son boluda Que Spider-Man Es el Capitán América De Iron Man Bueno Un anda Después vamos a sacar Bien la foto Y todo el pelotudo Es la trucha En la vida No es trucho Es Es bueno Es bueno Que trucho Es bueno 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 Después Vamos a sacar Foto De esto Va a ir Se va Basta Si trucho Vamos a ir subiendo El lunes El martes No El lunes No El lunes ¿Por qué no? Mañana el lunes Porque Porque pelotudo ¿No ves que tenemos Steve Ake? Ah bueno El martes Bueno El martes Bueno El lunes El lunes El lunes Mañana Vamos a subir Esto Todo lo que podamos Todo eso Es todo trucho No es trucho Eh Bueno No voy a mostrar Todo Después les vamos A sacar fotos Vamos a ir uno Por uno Me estás cagando A pedo Te voy a tener Que cortar un pie Eh Porque además De explotación infantil Vamos a tener Violencia infantil Y el martes Y el martes no Bueno El martes tenemos Steve Ake En el luna bar Vamos a ir los dos juntos Eh Que no sé Para qué sacaste Segunda fila Que quería Primera fila No conseguí Conseguí lo que pude Perdoname Perdoname Hacé mejores videos Ganá plata O algo Bueno Quiero ganar plata Pero no me da La próxima vez Voy a hacer lo mismo No te voy a dar plata Ah Qué bueno Bueno Entonces vamos a subir Todo esto Hoy no Hoy no Mirá mirá La basura La basura como vos Es Mookman Eh Con el tachito Bueno vamos a subir Todo esto Mañana Si la pendeja Ahora no me interrumpe Si la pendeja Ahora no me interrumpe Vamos a subir El mañana El martes no Y el El miércoles El miércoles seguimos Cuando subamos Todo esto Vamos a la parte 2 Con todo lo que O sea Falta un montón Porque hay Hay de todo Es más Esta escalera Está hecha Con muñecos Eh Con dos hot toys Creo No sé Ya es demasiado Para nosotros Pero Lo vamos a subir Hay Nika Entró mucho De Nika De esa onda Que colecciono yo Hay Michael Mayer Freddy Jason Todos los legos Ellos son todos Todos los legos Ey Ey Pará Pará Porque También No sé Donde los puse También entraron legos Legos De terror De Ahí el exorcista De todo De todo De todo No necesito Nada Vos no necesitas Nada Bueno Esto es lo que entró Si quieren algo Comenta Comenta Comentan Comentan en el video Si quieren algo Le dan el like Uy te toqué el ojo Le dan el like Y todo el pelotudeo Bla 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 No sean forros Pónganse las pilas Porque si no Nos vamos a hacer más Una mierda de video Y vamos a vender Todo por El billón Si no la consigo Es con ustedes Pelotudo Si Ahí está Ahí tienen Agua Si Mandá un mensaje A Santi Manatea Que haga una colecta Bueno Listo Basta Como siempre Sin remate